Buen día, ciudadanos del mundo desde la República Dominicana. Morning everybody around the world from the Dominican Republic. Estamos haciendo un repaso de las noticias más impactantes que hubo en el mundo la semana pasada. Y debemos comenzar en Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau, el hijo de Fidel Castro, bueno, vamos a dejarlo ahí. Bueno, ha hecho un llamado para restringir un poco más algunas medidas o endurecer algunas medidas por el rebrote de coronavirus que está habiendo en este país. En Italia, la gente tuvo que ser atendida en la calle y en su propio vehículo porque todos los hospitales están llenos por los rebrotes de coronavirus que ha habido en dicho país europeo. En Francia están lidiando fuertemente con el Islam por algunos intelectuales franceses que fueron decapitados recientemente por burlarse de caricaturas del profeta Mahoma. Y bueno, pues Francia está luchando fuertemente contra esta gente. El Estado Islámico hizo una explosión con cohetes bombas en Kabul, la capital de Afganistán, la semana pasada. Mató 35 personas. Ellos reivindicaron la autoridad del atentado. En Estados Unidos, Donald Trump se niega a conceder a Joe Biden, pero ya Biden en esta semana estará eligiendo a los primeros miembros de su gabinete o nominando, como en Estados Unidos se nomina, para que el Congreso ratifique. Se especula o se clarifica o se espera que en el ambiente político que hay una mayoría, o más bien que los republicanos mantienen el control del Senado. Tenía una mayoría de 53-47, podría cambiar a 51-49, pero como quiera sería mayoría para ellos. Lo que haría es que Biden tenga entonces que negociar algunas cosas con los republicanos. Eso yo lo veo como algo positivo, porque evita que los demócratas, que ya van a tener de nuevo la Casa Blanca, y que mantienen el control de la Cámara, o retuvieron el control de la Cámara en estas elecciones de este mes de noviembre 2020, pues que tengan un poder absoluto. Y de esta manera, por lo menos los republicanos con el control del Senado pueden poner algunos límites, que tanta falta hacen en algunos países de América Latina. Y en el caso de América Latina, ya que lo mencioné en el Perú, el presidente Manuel Meriño, que duró apenas seis días en el poder, tuvo que renunciar por la protesta que generaron lo que fue la matanza de dos personas y varios heridos, decenas de heridos, porque no lo querían allí, ya que la vacancia que se le hizo a Martín Vizcarra, que era el presidente que lo precedía, pues fue rechazada por la población. Esta acción del Congreso fujimorista contra Vizcarra no cayó nada bien en Perú, generó protesta. Entonces, como una manera de buscar una salida a la crisis, pues el moderado Francisco Sagasti se convirtió en el tercer presidente del Perú en una semana y tiene la encomienda, el encargo de organizar elecciones para abril del año que viene. O sea, que el Perú irá a la zona dentro de cinco meses para elegir un nuevo presidente. Perú que ha tenido cuatro presidentes en los últimos años, o más bien en este último término, porque este término era 2016-2021, el electo en 2016, en abril de 2016, fue Pedro Pablo Kuczynski, PPK, que se la acogió con Nicolás Maduro y con Venezuela, y un grupito que les hace llamar el Cartel de Lima, que son de extrema derecha en su mayoría, buscando desestabilizar a países de izquierda que luchan por la autodeterminación a la región, como Venezuela, Cuba y Nicaragua, que no es que todo está perfecto en estos países, porque ciertamente en Nicaragua hay muchas violaciones de derechos humanos, en Cuba hay muchas restricciones de libertad de prensa, y la población no es que vive en las mejores condiciones económicas. En Venezuela la gente está pasando muchas vicisitudes, pero incluso muchas veces estas situaciones son provocadas por la misma oposición del país, como parte de la estrategia de golpe de estados blandos, o como parte de un interés de confundir a la comunidad internacional, generar sensibilidad y apóyase su causa, que es lo que está haciendo el traidor venezolano, Juan Guaidó, digo traidor porque es una gente que se ufana en pedir una invasión para su propio país, de parte de Estados Unidos, pues no puede ser considerado como alguien en que pueda confiarse. Básicamente se hacían del mundo desde la República Dominicana.